Hola amores, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en otro vídeo más No sé cómo me escucharéis hoy porque tengo la nariz, o sea, los oídos súper entaponados Y además tengo a Eric justo aquí dormido, que esta venga a moverse, no sé si me dará tiempo a grabar roto entero Y os vengo a enseñar los productos terminados del hogar, ¿vale? Hay cosas repetidas que compro siempre y hay otras cosas que he comprado nuevo Vamos a empezar con los detergentes de lavadura Tengo cuatro diferentes Vale, yo sabéis que utilizo siempre este de Marsella, que es del Mercadona y me flipa ¿Vale? Me gusta mucho y seguiré comprándolo porque me gusta Lo compré porque lo habían recomendado Este detergente de blanco y color me ha gustado, pero no tanto como el de Marsella Así que entre los dos, que son los dos de Mercadona, me quedo con el de Marsella Después compré este de Asevi Era el clarel y os tengo que decir que no, me ha gustado nada O sea, me dejaba un olor súper extraño en la ropa utilizando los demás productos, los que suelo utilizar siempre Y aparte como que no terminaba de quitar las manchas, ¿vale? Y perdonadme por mis ojeras ahora que me estoy viendo en la cámara Porque he dormido un poquito mal esta noche, ¿vale? Así que este no voy a repetir con él Y por último este de color Colón De Flor de Elixir De Sensaciones Azul Pues a ver Limpiar limpia bien, ¿vale? Porque Colón es una marca que me gusta Tiene el detergente como azulito Que está guay para la ropa blanca Aunque yo Para la ropa blanca Pero ni fun ni fa, para el precio que tiene Prefiero el del Mercadona Y pues siguiendo con lavadora Os enseño suavizantes Que tengo tres, también diferentes Vale El dulcia de Mercadona No me ha gustado Me gusta más el azul Que creo que se llama azul, sin más Este me dejaba un olor como No me terminaba de gustar el olor que dejaba en la ropa, ¿vale? O sea Mira que yo soy de dolores dulces Pero la ropa me gusta que huele a limpio Entonces este No me ha gustado, ¿vale? Luego compré este de Asevi También en el Claret Concentrado Zen Y bueno Este ni fun ni fa, ¿vale? Si tendría que repetir Podría repetir con él Sin ningún problema ¿Vale? De hecho Prefiero este Que el que os he enseñado de Mercadona Pero uno que me ha encantado Que yo creo que lo compré Bueno, pone día O sea, que lo compré en el día Es este Que por cierto Lo voy a dejar aparte Para hacer una foto Para comprar lo que es de bergamota Y sándalo Huele Es on de Superpaco No sé dónde lo compré Superpaco Yo creo que era el día Tengo que mirar dónde se compra Y cogerlo, ¿vale? Y mirar si hay otros olores Porque huele Increíble O sea, deja un olor Riquísimo en la ropa Si lo habéis probado Contadme qué tal os va vosotros Bueno, he ido a mirar Donde tengo todo lo de limpieza Y resulta que el de bebés De bosque verde Y pieles sensibles También lo había gastado Digo, yo he tenido que gastar alguno Porque Ahora con Eric Estoy lagando un mogollón de ropa Porque Si no vomita Se caga Y si no cualquier cosa ¿Vale? Pero Sí que En vez de utilizar El oxígeno activo Que os voy a enseñar luego Utilizo el Sanitol ¿Vale? El desinfectante textil He hecho el detergente de bebés Y luego el Sanitol Ni suavizante Ni nada ¿Vale? La ropa de bebés Nada Y el Sanitol Me gusta un montón Y voy a seguir repitiendo con él Aunque todavía tengo Pero tengo que mirar Alguna oferta Que salga en Carrefour Para poder coger más Porque creo que solo me queda Una botellita Y lo que os decía Oxígeno activo Es que estos Yo me los bebo O sea Para la ropa de color ¿Vale? Eh He hecho un taponcito Cada vez que pongo la lavadora Y va muy muy bien O sea A mí me gusta Mucho Creo que es un tapón No sé Pero bueno Es para las manchas más difíciles Y esto arrastra la suciedad Que flipas Y para la ropa de Para la ropa blanca Utilizo el detergente Que estoy utilizando en ese momento El oxígeno activo De ropa blanca Lo mismo Utilizo un taponcito Pero es que yo como veis En mi casa Ropa blanca casi no hay Casi todas de color ¿Vale? Y después Le echo un chorretín De esto Que es Bueno yo creo que es lo mismo Lo que pasa es que han cambiado ¿Vale? Es la La lejía ¿Vale? De ropa blanca Y Me encanta O sea Yo creo que es lo mismo Porque es que Máximo La blancura Densa Con lejía Desinfectante Me gusta Un montón Como deja la ropa No me pueden faltar Las perlitas ¿Vale? Esta vez he terminado Tres del azul Que es el Fresh Y uno del rojo Que es el Sprint ¿Vale? Porque cogí Encima una oferta En Amazon Que estaba súper bien De precio Pero aparte A mi marido Le mandaron Esto Que es una muestrecita Gratis ¿Vale? Que cogió Él No sé En alguna página O algo Y nos ha dado Para una vez Así que está Súper bien Y estas Pues no sé Cuánto me dura Pero me dura Bastante cada una ¿Vale? Aquí tengo Bipercarbonato Blanqueador Que lo utilicé Para ropa Blanca De Eric Que tenía guardada Desde Alex Y no No terminaba De irse Las manchas Y puse Una lavadora Con ello Os enseño Tres Ambientadores Creo que son Los tres tropicales No Ahí Tengo Dos tropicales Del Mercadona Y uno De frambuesa A ver Me gustan los dos ¿Vale? Me gustan los dos Pero últimamente Creo que me gusta más El de frambuesa Aunque ahora tengo puesto Uno que me quedaba Que la verdad No te sé decir Cual de los dos es ¿Vale? Os enseño dos cositas Diferentes Uno es el KH7 El quitagrasas Que este lo utilizo A veces para la cocina Para limpiar La cima Y todo eso Y mi marido Lo utiliza Para limpiar La puerta De la chimenea Y luego Un gel desatascador Que sobre todo Lo utilizo como Recordatorio Para que no desatasque Las tuberías Cada X tiempo Hecho un tercio Tanto en el de aquí Del fregadero Como arriba En el baño Y en el lavabo ¿Vale? Así que con estos dos Voy a seguir repitiendo Luego tengo Vinagre De limpieza Que lo utilizo Para diferentes cosas Lo utilizo Para limpiar La lavadora Y el lavavajillas Lo utilizo Para limpiar El ¿Cómo se llama? El hervidor de agua Lo he utilizado También Para No sé Para qué más fue Para los grifos Bueno Para un montón de cosas ¿Vale? Si queréis que os haga Un uso Un vídeo De usos Del vinagre de limpieza Decírmelo Vale Tengo sal fumal Esto no suelo comprarlo Muy a menudo Pero es que Se me habían quedado Los baños Sobre todo El de arriba Que es viejito La parte de abajo Toda negra 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 Y no tenía ni idea De cómo quitarlo Me dijeron que Quitar el agua sobrante Y echar sal fumal Y la verdad Que me ha ido bastante bien En los dos baños Lo he utilizado Y tengo que volver a comprar Porque se está volviendo A quedar negro Aunque tires la cadena Y metas la escobilla Se queda Y lo otro es Mi fregasolos favorito Que es este De flor de cerezo Que me encanta Su olor O sea Me encanta Y no tengo aquí Pero Lo del baño También me gusta Después tengo Dos abrillantadores Para lavavajillas Tanto El del mercadona Que es este Como el del día Que es este ¿Vale? Me gusta más El del mercadona Que el del día ¿Vale? El del día Me daba la sensación Que hacía menos Pero Ahora sí Últimamente Me sale El lavavajillas Como con cal No sé si es que Le tengo que echar sal A hacer una limpieza Tengo que mirar A ver Que hacerlo Os enseño Esto Que es para las plantas ¿Vale? Es Fertilizante 100% Ecológico Lo cogí en el Lidl Y os tengo que decir Que este Le han tenido Las plantas Preciosas Gracias a esto Y El Antihumedad Que yo pongo En el baño ¿Vale? Lo cambio cada X tiempo Yo creo que son Cada dos meses Más o menos Pero El anterior Yo creo que se me olvidó Guardároslo ¿Vale? Pero Este Que lo tengo en el baño Me va muy muy bien Y por último Un Firey Para limpiar los platos Del único que me gusta Es el Firey O sea No he probado más Pero siempre Voy al Firey Porque sé Que sí o sí Lo quita genial Así que con este También voy a repetir Estos han sido Los productos Terminados Dejarme por aquí Abajito En comentarios Cuál Es vuestro favorito Sobre todo En suavizante Es que ando más perdida Y nada Que tenéis el botón De suscribiros Que espero Que os haya gustado Si es así Manitas arriba Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós amores Chau 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 Chau